de la carrera de Andrés Guardado. Con nosotros en esta edición de SportsCenter, Rafa Fuente para analizar lo que ha sido la carrera de Andrés Guardado y tomar en cuenta pues el momento Rafa en que Andrés anuncia esto por la informalidad de la decisión, prácticamente desde redes sociales, en un live, lo manda y hasta como que se ve atropellado en su discurso, uno hubiera pensado que para Andrés Guardado decir su retiro, digamos ya más allá de la selección total del fútbol, pues uno pensaría que se hubiera merecido más. Rafa, ¿qué piensas de todo esto que anuncia Andrés? La verdad, no inesperado. Te voy a decir, yo sabía y lo sabía desde hace tiempo, Andrés tenía tomada la decisión de retirarse en el Betis. Y una diferencia con Pellegrini, raro en Andrés, porque con una trayectoria dentro de la cancha ejemplar, fuera de la cancha como un profesional auténtico, con un enorme respeto por el cuerpo técnico, los cuerpos técnicos que tuvo y todos los compañeros que lo acompañaron en diferentes países, en diferente fútbol, en diferentes clubes durante 19 años. Y bueno, habló con Mario Ordiales, su representante, que lo manejó prácticamente casi en toda su trayectoria, y le dijo, ¿sabes qué? Quiero ver la posibilidad de volver al fútbol mexicano. Y se abrió la posibilidad con el León, y bueno, vino al León, a lo mejor no en el mejor momento del León, no en el mejor momento, vamos a hablar claramente de su carrera, quizás lo mejor que ha cumplido con el León ha sido en esta última etapa, a raíz de la contracción de Berizo, pero bueno, pues inesperado, ¿no? Cómo se da naturalmente que merece, pues ahora sí que no uno, varios homenajes y todo el reconocimiento. Ha sido una carrera francamente ejemplar, ¿no? Ha triunfado en todos los sitios, ha sido, insisto, muy respetuoso del fútbol, de la afición, de todo, de su profesión, del compromiso, lo hicieron en algún momento de su carrera, lo debes de recordar, Miguel, cuando llega a Valencia, de repente lo hacen lateral, viene un traspaso al Bayern Leverkusen, y muy, muy precipitado, la aparición con Valencia Leverkusen en un partido de Champions y jugando de lateral contra un extremo que tenía, pues la verdad, vivía un muy buen momento. Sí. Bueno, superó todo este tipo de dificultades sin quejarse, yo no recuerdo una queja de Andrés, nunca. Y después viene la etapa con PSV Eindhoven, que probablemente sea la más dulce, ¿no? Una idolatría total en Holanda para Andrés Guardado, y después ya viene la parte de Betis, quitando a Hugo y a Rafa, porque Hugo Sánchez y Rafa Márquez se cuecen aparte, ¿no? O sea, comen en otra mesa. ¿Con quién comparar eso? O sea, ¿en qué nivel ponemos a Andrés Guardado? ¿Abajito de ellos? No, 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 inmediatamente. Inmediatamente. Sí, sí. En trayectoria de clubes hablamos. No, pero aparte con un grado de dificultad importantísimo, porque quieras o no te ayuda mucho vestir la camiseta del Real Madrid o del Barça, los compañeros que tienes, el nivel de plantel que es, etcétera. O sea, guardado. Yo creo que ha hecho en su trayectoria cosas que debe de llevarlas en el corazón y debe de mantenerlas, y la afición eternamente agradecía con él. Lo que hizo en Deportivo La Coruña, cuando desciende Deportivo La Coruña, había equipos interesados en España y en otros países, en otras ligas europeas, por contratarlo. Y sin embargo, él dijo, no, yo me mantengo aquí, sin tener contrato firmado, y se quedó para regresar y darle a la afición lo que le habían arrancado. Esto habla de la calidad humana, independientemente de sus condiciones como jugador. De compromiso, también como profesional, eso habla muy bien de él, porque hay que distinguir carrera de clubes y carrera de selección. Hacía la referencia a Hugo y a Rafa Márquez, creo que sí se cuecen aparte. Ahora en selección, pues no, no, o sea, debe de estar ahí, ¿no? O sea, también en top cinco, ¿dónde lo podrías, Andrés? No, naturalmente, top cinco está junto a Cuauhtémoc Blanco, junto a Claudio Suárez, digo, gente que ha portado la camiseta. Por ejemplo, lo inmensamente grande que fue con todos sus pichichis, Hugo, en selección, pues no tuvo el resultado, la respuesta por diferentes circunstancias. El problema se extracancha, los cachirules, lo que quieras más, si usas eliminación en el Salvador, ¿no? No en Honduras, cuando calificaron dos equipos de CONCACAF, pero no, bueno, lo de Andrés ha sido una trayectoria envidiable. Rafa, por lo que sabes, por lo que puedes llegar a haber conocido a Andrés Guardado, ¿lo ves dentro del mundo del fútbol como técnico, como directivo? Sí, sí, porque creo que tiene todo el perfil, desconozco cuál puede ser su proyecto, ¿no? Para una trayectoria que seguramente va a ser larga y va a ser exitosa, como fue la de jugador. ¿Por qué? Porque ha vivido de todo, ha vivido de todo y aparte siempre ha sido muy inteligente, asimilando todo. Hay que recordar, casi medio su debut con la selección cuenta con la enorme ventaja de tener un técnico, Ricardo Lavolpe, que se atrevió a ponerlo. Sí, sí, sí. Pero sabes que el carácter que hay que tener frente a Argentina en una situación bastante, bastante complicada y cómo respondió desde el minuto uno, tan respondió que al día de hoy es quien ha portado la camiseta nacional más veces. Llegó para quedarse Andrés Guardado y hasta que él dijo adiós. Pues que sea una gran vida para Andrés Guardado después del fútbol. Aquí lo hemos analizado con Rafa Puente. Rafa, muchísimas gracias.